Desde los 7, 8 años. Sí, no voy a decir que desde que era pequeña, porque es que no veo cambio. Y es una tradición de nuestra orquesta hacer el cumpleaños feliz, voy a controlar por aquí la cuestión del pianista, sol mayor, maestro. Y la cantamos, la tocamos, quien quiera cantar, cante, quien quiera tocar, toca. Y la cantamos, la tocamos, no ni pronto. Y la cantamos, la tocamos, que es una de las preciosas, y la cantamos, y la cantamos, con los sueños que vivieron en la ciudad, que es la preciosa, y la cantamos, que es la cantamos, que es la cantamos, que es la cantamos, un mundo de felicidad. Yo por mi parque deseo, un miedo de luz de tu día, todos llenos de alegría, en esta presa cantar. Y que ya no me atrañar, y que es un mundo para mí, de tu adiós, porque vas a tener un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, y que ya no me atrañar. Cumpleaños feliz, que ya no me atrañar. ¡Adiós!